¿Cómo están? Mi nombre es Lorraine Lewis, soy psicóloga y hoy día quiero invitarlas a reflexionar un poco respecto de la importancia del autocuidado de la mujer en una etapa tan importante como es el embarazo y como es el postparto. Generalmente es cierto cuando quedamos embarazadas o cuando después ya tenemos a nuestro bebé en los brazos, mucho nos enfocamos en los cuidados del bebé que está por nacer y también el bebé que ya nació. Pero es tan importante y es tan fundamental que esta mujer logre conectarse consigo misma desde esta etapa de gestación para poder ir canalizando todas las necesidades que va a ir presentando tanto en el embarazo como en el postparto o en el puerperio. El puerperio es una etapa súper compleja de mucha reacomodación, reaceptación, de reorganización. Nace un bebé pero también nace una madre y es muy importante poder desarrollar como todas las condiciones para que esta mamá pueda maternar en perfecta tranquilidad, calma, paz, etc. Pero también es súper importante enfocarnos desde etapas anteriores, desde el embarazo en que la mujer logre conectarse consigo misma, logre estar en plena sintonía respecto a cuáles son sus necesidades, qué es lo que busca, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el autocuidado sea algo prioritario dentro de esta etapa de convertirnos en madre. Generalmente las mujeres tendemos a dejarnos mucho de lado, a perdernos también mucho y a ir en este constante reencuentro con nosotras mismas. Y en este constante reencuentro nos cuesta mucho conectar con lo que estamos sintiendo, con lo que nos está pasando y qué importante es poder, cierto, desarrollar estrategias que nos permitan estar en sintonía con nosotras mismas para poder, cuando yo vuelvo a mí, cierto, cuando yo conecto conmigo, poder conectar de mejor manera con mis hijos, poder conectar con la etapa que estoy viviendo, asumir la etapa que estoy viviendo, cierto, y poder de esa manera maternar en pleno equilibrio. Yo las invito a conectarse con ustedes, a centrarse, cierto, en sus propias necesidades también, a pensar en qué es lo que necesitan y tratar de satisfacer esas necesidades. Es tan importante satisfacer, cierto, las necesidades de nuestro bebé, pero también es fundamental poder satisfacer las nuestras. La manera en la cual vamos a encontrar este equilibrio va a ser, cierto, entre el desarrollo de nuestra babuita, satisfacer las necesidades de nuestra babuita, pero también lograr, cierto, el equilibrio con nuestra propia calma, nuestro autocuidado, nuestro propio, cierto, templanza que nos permita poder criar y desarrollar prácticas también adecuadas de crianza. Las invito a conectarse con ustedes, a estar más conscientes de nosotras mismas, para que de esa manera también podamos estar más presentes hacia nuestros hijos. Les dejo un beso, que estén súper bien.